¿Qué es la Comisión de Fondo Monetario Internacional? ...estar claro, las cosas suben y bajan, las cosas son rotativas. El 20 de febrero estuvo en Quito la Comisión del Fondo Monetario Internacional revisando cómo van las cosas para efecto de hacer el siguiente desembolso. Esta Comisión ya regresó a Nueva York a informarle al Fondo Monetario Internacional para que el Fondo Monetario Internacional le dé la orden al Banco Mundial del siguiente desembolso que son de 300 millones de dólares. Esto va de acuerdo con lo que el Estado, los gobernantes, tienen que hacer para efecto de vender, de concesionar, de entregar la refinería de Esmeralda que es quitar el subsidio de los combustibles. Al quitar el subsidio de los combustibles es lo que quieren las corporaciones que van a comprar la refinería o que les van a concesionar la refinería para que el precio del combustible quede a libre mercado y puedan tener mejores ganancias porque el subsidio de los combustibles lo que aporta son 400 millones de dólares. Esos 400 millones de dólares son los que podría recibir un cheque mensualmente la corporación que se va a hacer cargo o va a ser la que sea beneficiada con la concesión o con la venta de la refinería. Eso no es lo que quieren los empresarios. Lo que quieren es los empresarios la liberación del precio del combustible para tener grandes ganancias. Frente a eso es que ahora el gobierno va a dictar medidas fuertes. Esperemos que no sea la eliminación del subsidio de los combustibles porque si eso es, van a utilizar la situación que está en el momento provocada porque Rusia se levantó de la mesa de negociación de la OPE donde los árabes no quisieron rebajar la cantidad de explotación de petróleo y entonces no llegaron a nada, se cayó el precio del petróleo. Ecuador se salió de la OPE y tiene un precio libre que no es de 51 dólares que es el precio normal que está ahora el petróleo. Entonces Ecuador está en 32 dólares el barril de petróleo. Entonces es una situación donde el gobierno no ha atinado, no atinará porque no está gobernando para el pueblo, está gobernando para grandes élites y eso es la situación que nos van a pasar la cuenta a los ecuatorianos. Entonces esperemos que en esta declaración del gobierno frente a la situación que vive el país, el mundo entero, no nos venga a decir que la crisis la va a pasar a los pobres, que a más de los 30 mil trabajadores que van a ser despedidos nos vengan con otro cuento. Nosotros estamos conscientes de que si no se va a poder apalear la situación no vamos a tener el décimo tercer sueldo porque este gobierno no, perdón, el décimo cuarto sueldo porque este gobierno no está gobernando para su pueblo. Estamos conscientes que si esto está ocurriendo, que está vendiéndose el barril de petróleo a 32 dólares, el mes de junio va a ser difícil que el gobierno vaya a tener plata para los trabajadores. Frente a eso nosotros estamos esperando direcciones de las confederaciones nacionales como el FU, como la CTE, que no la esperamos mejores porque ellos están entregados al gobierno, son parte de la dádiva del FMI y eso no esperamos que salga algo bueno. Nosotros como federación sí estamos tratando de llegar a las bases de los sindicatos porque los sindicatos también están en la misma situación de las nacionales, no están respondiendo a sus bases de manera tanjante frente a la postura del gobierno. Estamos reuniéndonos los días jueves y el día y este jueves tomaremos decisiones frente a lo que diga el gobierno esta noche en las medidas que va a plantear. ¿En estas reuniones van a sacar alguna propuesta para el gobierno? Debemos de hacer planteamientos claros. Pues, ¿por qué cuando hay crisis nos dicen que paguemos los pobres? Pero claro, pues si la cuota más alta del barril de petróleo hasta diciembre estaba en 66 dólares y el presupuesto nacional estaba en 51 dólares. Entonces tenemos un superávit de 15 dólares por barril de petróleo. A ver, ¿y entonces cómo menguamos la crisis? ¿Por qué eso que hubo de superávit ahora lo podemos poner en...? Nosotros estamos planteando otra cosa también. Estamos planteando que aquellas personas que están trabajando en el Palacio de Carondelé y en todos los entes públicos que son jubilados y están recibiendo sueldo de jubilados y están recibiendo sueldo de Estado, pues que no lo reciban. Bueno, estamos planteando también de que los bancos que nos cobran 50 centavos por cada transacción, un ciudadano que saque 300 dólares está pagando un dólar 50, porque la tiene que sacar 100, 100, 3 transacciones. Pero antes de sacar tiene que saber cuánto tiene su cuenta, entonces tiene que darle un voucher. Un voucher le vale 35 centavos. Y al terminar su transacción, también 35 centavos. Estamos hablando de 2 dólares, 10, 2 dólares, 15. De esto, la banca debe devolverle el 50% al Estado para que resuelva este problema. Porque son los que se han lucrado este gobierno, porque son los que se han enriquecido y no han dicho estamos bien, pero cuando estamos mal tenemos que pagar los pobres. ¿No se descarta medidas de hechos? ¿Cómo que no se descarta? Es la primera acción, es la única arma que tenemos el pueblo ecuatoriano. Y no se trata de los trabajadores, se trata de todo un pueblo que va a ser afectado. Porque si no hay recursos para pagar el sueldo, pues habrá crisis, habrá delincuencia, habrá hogares en que se van a desmembrar. Habrá una situación que no la podemos controlar. ¿Por qué? Porque es un gobierno que no ha sabido prevenir y gobernar para las grandes masas, para las grandes mayorías, para el pueblo ecuatoriano que le dio el voto. Y que se... ¡Gracias! ¡Gracias!